¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Básicamente esto no es una video reacción, esto es un video super corto para decirle El por qué estoy subiendo videos a mi canal de YouTube y por qué empecé a generar contenido Bueno, para los que no me conocen, básicamente yo hago música No hago este tipo de videos, antes hacía primero estos videos Los subía, los bajaba, los subía, los bajaba, nunca los dejaba Pero después con el tiempo, me fue gustando más que todo hacer videos Pero nunca los hacía porque tenía pánico escénico, me da miedo y todas las marisqueras que puedan existir Pero últimamente dije, desde que empezó el año, que podría empezar, ¿por qué no? Simplemente era porque me daba como miedo, como que pánico, como que dirán Es algo que uno se tiene que sacar de la mente, el que dirán Porque si tú tienes el que dirán en la mente, nunca vas a ser nadie Si tienes miedo, nunca vas a ser nadie Obviamente todos los seres humanos tenemos miedo Pero llega ese punto en el que se rompe el miedo Y básicamente, sí, estoy empezando a crear contenido y voy a seguirle dando hasta que... no sé Y últimamente, de verdad, sí, me he sentido super bien haciendo esto y voy a seguirlo haciendo Gracias a los que apoyan, los que apoyan, suscríbanse, denle like, compartanlo Y se vienen cositas, se vienen muchos premios, se vienen muchas cosas, se vienen contenido distinto Se viene un contenido super distinto Aparte de este, este va a ser como que mi segmento principal Bueno, no principal, no es uno de los segmentos Pero se vienen contenidos vlog y otro tipo de cosas Así que suscríbanse, denle like Y bueno, muchísimas gracias a los que están apoyando ya desde cero Agradecidos y bueno, vamos para encima También una de las cosas por las que hago videos y hago este tipo de cosas Porque uno principalmente es porque me gusta Me gusta mucho, me llama mucho la intención hacer este tipo de cosas Me gusta trabajar con redes sociales, con YouTube y toda la mariquera Pero prometí a mí mismo que yo quería ser alguien en la vida Y lo voy a hacer, así que de verdad, con ayuda de ustedes, yo sé que sí Sigan cada quien que luche por sus sueños, cada quien que luche por lo que quiera Que aquí estamos, muchísimas gracias de verdad, de verdad Sigan apoyando, sigan apoyando el contenido Que se vienen muchos contenidos, muchas cosas nuevas Y sé que sueno repetitivo, pero últimamente me centré y dije ¿Qué quiero yo para mi vida? Y esto es lo que quiero Crear una gran familia aquí en YouTube Aquí en mis plataformas Y es lo que me gusta Que Dios los bendiga No olviden suscribirse Ya el otro video no sé cómo va a ser De repente sea otra reacción y voy a seguir subiendo reacciones De repente sean otras cosas Así que vamos a ver Yo empecé el día 7 de enero Como tal a empezar a subir videos otra vez constantemente Porque los otros Algunos los dejé Que fueron como 3 o 2 Uno me lo borró YouTube Porque le dio la gana Dijo que no era contenido para niños Y qué sé yo Y lo borró porque le dio la gana Pero se viene Como les digo Contenido distinto Contenido nuevo Y vamos a ver Qué tanto puedo llegar a subir Y qué tan rápido puedo lograrlo Si ustedes me ayudan Yo sé que sí puedo Así que Compártanlo Den like Suscríbanse Y con la ayuda de todos ustedes Yo sé que Lo voy a lograr De aquí a fin de año Mínimo Mínimo Tengo que tener más de De 10 mil suscriptores Mínimo Sé que lo voy a lograr Uno tiene que tener fe Así que El universo está a mi favor Este año Yo sé que sí Nos vemos en otro video mi gente Check out Tengo que tener más de